También hay que decir que, a pesar de esos cambios, el acuerdo mantiene las bases esenciales de aquel que fue firmado el 26 de septiembre pasado y que el nuevo acuerdo defiende los derechos de la gente, señala las transformaciones y reformas necesarias para la construcción de la paz y mantiene el espíritu de no ser ninguna clase de acta de sometimiento, sino un verdadero acuerdo de paz. Creo que con este significativo logro, con este histórico logro, el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP han podido sellar realmente la paz y que lo que corresponde ahora es la refrendación de la manera más rápida y con el mecanismo más expedito para que cuanto antes, antes de que finalice 2016, podamos ver el proceso de concentración y el comienzo de la dejación de armas, el comienzo de la reincorporación a la vida civil de la guerrilla. Creo que este es un importante estímulo a la paz en Colombia, pero también al proceso que se está dando en Quito con el Ejército de Liberación Nacional. Así que hoy podemos decirle a Colombia que hemos logrado preservar el proceso de paz, fortalecerlo y quiero invitar a las multitudes, a los jóvenes a que respalden el proceso en las calles desde hoy mismo.